CorelDRAW es una herramienta poderosísima para el diseño gráfico que te ofrece una amplia gama de funcionalidades. Aquí te presento las principales funciones de manera concreta, fácil de entender y entretenida. Ilustración vectorial CorelDRAW te permite transformar líneas y formas simples en obras de arte complejas. Puedes crear curvas con varias herramientas de dibujo y formas versátiles. Además, puedes añadir efectos creativos a tus diseños con herramientas como silueta, envoltura, mezcla y relleno de malla. Tu creatividad no tendrá límites. Diseño de páginas Si necesitas diseñar folletos o documentos de varias páginas, CorelDRAW tiene todo lo que necesitas. Puedes alternar entre la edición de una sola página o de varias, lo que te da libertad para trabajar como prefieras. Perfecto para proyectos grandes y pequeños. Tipografía Organiza y personaliza tus fuentes con una gama completa de herramientas tipográficas. Puedes añadir efectos como sombras de bloque y siluetas, adaptar textos a trayectos y optimizar fuentes con compatibilidad con fuentes variables. Tu texto siempre se verá profesional y único. Administración de fuentes Con Corel Fund Manager puedes organizar y administrar tu biblioteca de fuentes sin necesidad de instalarlas. Trabaja más rápido con la función de almacenamiento en red y accede a más de 1,400 familias de Google Funds. Encuentra y utiliza tus fuentes favoritas en un abrir y cerrar de ojos. Edición de fotos Corel Photo Paint te permite ajustar el color y el tono, eliminar imperfecciones y corregir la perspectiva de tus fotos. Puedes mejorar el tamaño y la calidad con las imágenes con inteligencia artificial y crear impresionantes fotos HDR con AfterShot HDR a partir de tus imágenes RAW. Dale un toque profesional a tus fotos fácilmente. Colaboración Acelera tu proceso creativo con un flujo de trabajo de colaboración en la nube. Puedes conectar con clientes y colegas en tiempo real, recopilando comentarios y anotaciones directamente en tu archivo de diseño. Trabaja en equipo de manera eficiente y resuelve comentarios al instante. Ahora que ya conoces las increíbles funciones de CorelDRAW, ¿qué piensas hacer con todo este poder creativo? Me encantaría saberlo. Cuéntame en los comentarios cuál es la herramienta que más te emociona probar y por qué. No olvides suscribirte a Delca Videography para no perderte de ninguno de mis futuros tutoriales y consejos. El 82% de mis espectadores aún no están suscritos y eso debe cambiar. Este video estará listado en mi lista de reproducción que comparto contigo en la descripción. Dale like si te gustó el video y sigue mis contenidos. Y mi curso maestro en Udemy para convertirte en un maestro del diseño gráfico. Juntos llevaremos tu creatividad al siguiente nivel. Nos vemos en el próximo video.